Estimados estudiantes, bienvenidos al tutorial de la semana número 15 correspondiente del 22 de junio al 26 de junio. El tema que vamos a tratar durante esta semana es Global Citizenship, en español Ciudadanía Global. Let's begin. Activity number one. Look at the picture and circle the correct meaning. A. Nature curve. B. Solidarity. C. Responsibility. D. Honesty. En la actividad número uno, tenemos que verificar, ver la imagen y vamos a encerrar la respuesta que corresponda a la imagen que más se le parezca de las cuatro opciones que tenemos. A. Cuidado de la naturaleza. B. Solidaridad. C. Responsabilidad. D. Honestidad. Activity number two. Read the questions and choose the correct answer. Situation A. En la actividad número dos, vamos a leer la situación en este caso. Y vamos a seleccionar la respuesta que usted haría en esta situación. La situación dice así. Estamos en un bus lleno de personas. ¿Qué haría usted si en la siguiente parada una mujer se sube cargada a un bebé? Opción uno, yo le daría mi asiento. Opción dos, yo cuidaría de su bebé. Opción tres, cerraría mis ojos y me haría el dormido. Debe escoger cuál de las tres opciones usted realizaría en este caso. Activity number three. En la actividad número tres, la pregunta es la siguiente. ¿Son ellos colaboradores y por qué? Opción uno, sí, porque ellos arriesgan sus vidas para salvarlas de otros. No, porque es su trabajo. Opción tres, no, porque es un trabajo fácil. Va a escoger, por favor, la respuesta que usted considere correcta. Activity number four. List some acts of solidarity. A, B, and C. En la actividad número cuatro, usted va a enlistar cuatro actos de solidaridad que usted ha realizado o estaría dispuesto a realizar. ¿Sí? Son tres ejemplos que usted va a enlistar en el literal A, B y C. Activity number five. Read and copy the following text. Solitarity. Solitarity is one of the most important values. It is a collaboration that is offered to another person without receiving anything in return. We need to know when to support other people or the group. In sport is vital this value. Since the world prevails at all times. La actividad número cinco. Vamos a leer el significado, la descripción que hemos dado del valor de la solidaridad. Vamos a consultar cada una de las palabras que sean desconocidas por nosotros en el diccionario. Y vamos a hacer una traducción total del significado de este valor. Activity number six. Self-evaluation. La actividad número seis se trata de una auto-evaluación. En donde se le plantean tres columnas. Perdón, tres preguntas. Y usted tiene dos columnas para contestar. Va a poner un visto en la primera columna si es que la respuesta es verdadero o es sí o es afirmativa. O va a poner un visto en la segunda columna si es que la respuesta es falsa o negativa. Las preguntas dicen lo siguiente. Número uno. ¿Es usted una persona colaboradora? Número dos. ¿Ayudas a tu familia en diferentes situaciones? Número tres. ¿Ayudas a tus vecinos cuando ellos necesitan? Para finalizar con el tutorial número 15, recuerden que deben enviar con el respectivo encabezado correspondiente a la semana del 22 al 26 de junio con el tema Global Citizenship. Es muy importante, jóvenes, que ustedes me envíen su trabajo completo, ordenado, que consten sus datos personales, apellidos, nombres completos, su curso, su paralelo, el tema de la tarea. En este caso Global Citizenship, la semana en la que pertenece la tarea. En este caso sería la semana 15. Cualquier duda o inquietud, yo voy a estar esperando sus preguntas a través del correo vanessa.andrade.17h00016.com O a su vez, puede dejar su comentario, su pregunta en la sección de comentarios de YouTube y yo estaré pendiente para contestar cualquier duda. Ha sido un gusto, jóvenes, y hasta pronto.